Figueroa, pero yo pensando, ¿Para qué es que sirve el powerpring? Figueroa, yo le voy a decir para qué es que sirve el powerpring. La mejor medicina del mundo es esa, oiga, para serle más dada a las mujeres. Usted se bebe esa vaina, oiga, y eso es candela. Usted va a durar ahí una o dos horas dándole candela y fuerte a las mujeres. Eso es lo mejor. Bueno, Figueroa, yo le voy a decir, el vino de la fuerza, oiga, ¿Usted sabe para qué es que sirve? Para el que no se le para. Jamás, jamás, jamás.